No es coge, hoy queremos, trago un volceta Procura llegar, al final, y luchar, con valores de los campos Deja las flores viendas, te diré ¿Cómo se llama esta área? Siempre en el marco, aparte, lo dejo en Navarra Procura llegar, al final, y luchar, con valores de los campos Deja las flores viendas, te diré